Amigos del Facebook de YouTube, les habla Jelson Moseguera Y en esta ocasión les mandamos una canción del argentino Daniel Magal Y la canción se llama Cara de Gitana Espero que les guste, a él les pago Pero sus cabellos cubrían tu cuerpo Tan llena de amor, te vi bailando Otro te abrazaba, otro te besaba Pero eras a mí, a quien miraba Cara de gitana, dulce apasionada Me dice tu amor, como una espada Hoy en los caminos, guarda tu destino Vives el amor, lo más cariño ¿Dónde están tus ojos tan profundos? Y en el fuego de tus labios serán míos El mejor que veo a mis heridas Me encorrape y más te quiero todas mías El bello y dónde, dónde, dónde estás Justa la mía Y estas canciones esperadas Te llaman y te busquen todas partes Pero donde va de ti ya nadie sabe Lejos tus cabellos, tu ría en tu cuerpo También hay amor, te vi bailando Otro te abrazaba, otro te besaba O eras a mí, a quien miraba Donde tanto todo es tan profundo Ya del huevo de tus odios eran míos El licor que debo abre mis heridas Me emborracho y más te quiero todavía Ay, 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 ¿dónde, dónde estás, tu cara mía? Es esta mi canción desesperada Que me llama y que me gusta en todas partes Pero donde va de ti ya nadie sabe Lejos tus cabellos, tu ría en tu cuerpo Tan tema de amor, te vi bailando Ojo te abrazaba, ojo te besaba Pero eras a mí, a quien miraba Ahora de gitana, dulce apasionada Lo dice tu amor, como una espada Hoy en los caminos, cuando hagas tu destino Tú no es el amor, robas cariño No es el amor, no es el amor, no es el amor, no es el amor Gracias.